Hola, mi nombre es Oliva Herrera Cano, soy docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En este caso estoy dándoles un saludo de bienvenida para el curso de lectura y escritura, que forma parte del componente de lenguaje, enseñanza y aprendizaje. El curso aborda fundamentalmente los procesos de lectura y escritura, pero todos sabemos que estos no están al margen también de los procesos de la buena escucha y del habla. El curso está estructurado en tres núcleos polémicos. El primero de ellos se refiere a la lectura, la comprensión lectora y las posibilidades didácticas que esta ofrece. Todos sabemos que uno de los grandes temas de interés en la básica primaria es optimizar la comprensión lectora y la producción escritural de nuestros niños. Entonces es importante que todo lo que nosotros hagamos esté fundamentado en unas claras conceptualizaciones. Por eso es tan importante que abordemos esas teorías, esos autores, esas investigaciones y esos enfoques que sean consecuentes con lo que nosotros realmente hacemos en términos de la enseñanza y la didáctica propiamente dicha de la lectura y la escritura. El segundo eje problémico tiene que ver con el papel de la literatura en los procesos de formación de una cultura lectora en los niños. También es muy importante que abordemos el asunto del qué leer, el cómo leer, cuál es el papel que cumple la biblioteca escolar, cuáles son como todas las fuentes literarias que nosotros abordamos con nuestros niños y obviamente también cuáles son nuestras experiencias lectoras para también poder optimizar esos procesos con nuestros niños. El tercer núcleo problémico tiene que ver con la producción de textos en la escuela. Es necesario que abordemos un componente en el que nos detengamos específicamente a pensar el asunto de la didáctica, de la enseñabilidad de la lectura y la escritura, que revisemos cuáles son las estrategias más asertivas, más pertinentes y obviamente también más complementarias con las prácticas que nosotros ya como docentes con experiencia en la básica primaria tenemos. Se abordará además la evaluación de la lectura y la escritura. Si hemos revisado conceptualizaciones, implicaciones desde la literatura, didáctica, la lectura y la escritura, también es importante que revisemos cuáles son los principios, las orientaciones y las prácticas evaluativas que nosotros implementamos de manera que este sea todo un proceso consecuente y coherente. Queridos maestros y maestras, sean ustedes bienvenidos a este curso. Esperamos enriquecerlo con todas las experiencias que ustedes traen, los saberes previos, las estrategias que ustedes mismos han creado para acompañar a los niños en la lectura y en la escritura y esperamos no solamente aprender, sino también disfrutarlo mucho y crecer conjuntamente porque desde esa comunidad académica, pequeña comunidad académica que vamos a conformar en el curso, se espera, la expectativa es que todos aprendamos mucho y que podamos aportar desde lo colectivo y desde lo individual al mejoramiento de los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura de nuestros niños de la básica primaria.